¡Hey muy buenas Youtube! Aquí estoy comentando y bueno, yo os traigo un nuevo episodio de Acotralado ya sabéis el nuevo nombre que leamos de la serie de Inquentado y como el anterior llegó a 2000 likes, este es triple, al igual que si este llega a 2000 likes el siguiente será triple, ¡vamos para allá! Bueno, vamos allá, un mapa bastante bueno, frenético por lo menos y un arma bastante buena, que quizás no es la más adecuada para este mapa, porque como empiecen a venir a saco, estoy listo o sea, estoy automáticamente muerto y seguramente me toquen infectado, es que no sé, lo presiento la primera tiene que ser infectado, si no, no es gracioso Vale, esta va, LOL LOL ¿Qué ha pasado ahí? O sea, explota el barril, le mata al infectado ¿Y ha nacido ahí? Eh, cojones ¿O se ha convertido justo cuando he matado al otro? Arriba ha habido masacre por lo que he podido ver ahora mismo Así que me voy a quedar abajo, que es bastante a gusto No sabéis mucho Este mapa es complicado Ese se la está jugando mucho, el del medio, ese La estás jugando La estás jugando muchísimo Tengo que controlar también la parte de abajo, esa Si acaso Los de arriba ellos, contentísimos Ese hombre esponjea balas No pasa nada Ya que debajo soy un pringao O sea, no mato a nadie Están todos los de arriba matando Yo también quiero matar, tío O sea Es que están todo el rato arriba No me hagas tapón, cabrón A ver, a ver No empujéis No empujéis No empujéis Vale Pues empujar Es que es el problema de estar aquí arriba Que es súper incómodo, tío No me gusta una mierda Estoy el rato empujando a la gente Encima es que es una mierda Que no empujéis Es que se tumban en el suelo los tontos Lo importante no es no morir Que es matar Tío, es que esto es una mierda Por eso no me gusta subirme aquí arriba ¿Por qué? Tantos gordos, tío No más que tocar gente Me roban encima Cuidado No sé por qué Pero voy lado o algo ¿Había otro? Es que estar aquí arriba También es jugar como Es como jugar a la lotería Porque lo mismo Te comes un arrojadizo Y te quedas con cara de tonto ¿Sabes? Ahora que hay más sitio Está más a gusto Aún así Cuidado Cuidado Vale, cubrí la otra puerta Y yo cubro esto Está lleno de gordos Uy, ese arrojadizo No sé cuántos llevo Siete Perdón Se moría Vamos Aguantamos Aguantamos aquí arriba Vale, vale No me gusta sacarme las mofas así Pero como abajo no mataba nada Pues me he venido arriba Que es muy incómodo estar con los gordos ahí metidos A ver dónde ibas tú, ¿eh? Vale, ya me la puedo jugar un poco más Voy a coger balas Ahora con las monos Mirar eso Mirar eso Madre mía Le ha cuchillado Bueno, me he hecho un montón de bajas, ¿eh? Le ha cuchillado Y él me ha cuchillado a mí Pero yo no le he cuchillado a él Sino que Dejémoslo No sé Esta partida no ha tenido mucha lógica La verdad es que, bueno Es fácil en este mapa Si te subes aquí arriba Y tienes suerte Porque es como un poco tómbola, ¿no? Igual te da un arrojadizo Igual no Así que, bueno Como ya sabes Como os he dicho antes Pues episodio triple Así que Primera partida bien Las siguientes igual van a ser Un poco menos exigentes Ya hemos cumplido, creo Por este capítulo Por este episodio Pero bueno Vamos a buscar otras dos Bueno, pues las duales En este mapa Bueno, no sé Depende dónde se pongan los compañeros A ver la Ahí hay cuatro barritas De las buenas No como antes Quedaba un poco de sida Vale Vamos A ver Eso sí ¿Dónde me voy a poner? A ver, tú No me fío de ti Vale Ahora sí me fío Nunca me fío De la gente Queita Tantos gordos, eh Hoy Madre mía Otro gordo Parecemos No os habéis dado cuenta nunca Si os habéis puesto Yo de pequeño me ponía a mirar A veces las hormigas Y a veces se chocaban entre ellas Se quedaban como un segundo quietas Y luego se iban Una para cada lado, ¿no? Es como en el Call of Duty Que te chocas Te quedas un poco como atontado Y luego te mueven, ¿no? A mí me hacía mucha gracia eso Cuando era pequeño La verdad No sé si os habéis fijado alguna vez El mecánico, tú Míralo Vale, los compañeros están en esta parte Así que En esta parte Bueno, están allí, ¿no? En la casa, metidos Acabo de salvar la vida No sé por qué He dicho, bueno Voy a jugármela Y intento salvarle la vida Ya con ese camión Coche, perdón Pues aquí es buen sitio para campear, ¿no? En el humillo ahí del coche Ahí dentro creo que hay gente La juego Yo mal No he seguido muy de lanzarse cuatros No me gustan ¿Este respawn? Estoy quedando solo en esta parte Voy con otros compañeros Que estén más ¡Eh, que soy yo! Tranquilos Voy a mirar la parte del medio Que parece que vienen por aquí Hay un par en mi sitio A mí me gusta ponerme aquí Pero se está campeando Y no está cubriendo la casa Así que no Estoy moviendo bastante, ¿eh? Nos han infectado Un especialista ahora Vale, ya está muriendo mucha gente Por la parte izquierda Así que no vamos a jugarnos La verdad, un poco demasiado Además las duales El especialista tampoco Les hace demasiado Porque no tienen competencias No es como, por ejemplo La escopeta o la O las subfusiles, ¿no? Que sí que mejoran un poco Los fusiles no tanto Pero Los subfusiles sí que mejoran mucho Con especialista Porque le da todas las competencias Eh, ¿Lol? ¿Ha muerto ese? ¿Por qué se ha muerto? No he entendido eso Voy a meter un tiro al aire Y que vayan viniendo Vale, parece que vienen por ahí ya Este sitio es muy bueno Desde aquí Vamos, les revientas Lo que pasa es que no sé Son bien infectados Y están viniendo Están viniendo por el que está solo No sé si debería ayudar Acabo de ver a uno encima de la casa En el top Uy, me acaban de salvar la vida Se lo agradece Como en forma de moab Eh, arriba Coño, qué susto A ver, echar para atrás Echar para atrás Echar para atrás ya A ver, que empieza la fiesta Que empieza la fiesta La casa también hay que mirarla, eh Vamos Hay que echar para atrás Corre, corre, corre No voy a ir atrás No mires atrás No mires atrás Vamos a juntarnos con este No tengo balas Hace el muerto, hace el muerto Aguantamos, aguantamos Hasta el final Hasta el final Cuatro Tres Dos Uno Ya baja para mí Vamos Vamos Hemos sobrevivido por fin una partida Aunque no he conseguido la moab Pero Hemos aguantado una partida entera sin morir Hemos tenido que escapar de ese sitio Era un infierno ya Estaba sin balas Mira, ese Acaba de matar ahora Si hubiera más No, que va O sea, no podía ir a por las balas Es imposible Que venían ahí por ahí 80.000 Bueno, pues vamos a por la última partida Venga, vamos a por última Para que esté motivado Una moab Y una partida ganada Me mola Además ganada Hacía mucho que no ganan una partida Por lo menos en este juego Como no infectado Es muy difícil aguantar La verdad es que no han sido muy espabilados ellos Pero bueno Vamos Vamos al burger con los gordos Hoy es episodio de gordos Todos gordos A ver Al McDonald No, no está por aquí el infectado Al McDonald todos Todos al McDonald No por hamburguesas Ahí La Climbor no la voy a usar Porque ya sé que luego me la como yo solo La voy a poner quizás aquí Alante Y ya está Que luego siempre me las como yo Si es normal Y las piso y me las como El infectado con la taipiba, eh Ojo, eh Vale, desde aquí con la taip Si que puedo aguantar muy bien En el burger no Porque están todos ahí tumbados Y empujando Y paso No mueras, eh ¿Me cuchilla? Ah, vale Es que están peleándose por las hamburguesas Estoy huyendo cuchillazos por ahí detrás Bueno, podría decirse que en la partida anterior He sobrevivido y he salvado a la humanidad, ¿no? Bueno, ¿van a empezar a venir ya o no? Estoy poniendo nervioso Tiro al aire porque Allá empiezan a venir Ahora es cuando empiezan a acargar del techo Que es cuando Es como los zombies Que es lo que digo que me mola a mí ¡Eh! ¿Ese quién ha sido? Ese tío va con Va con mucha intención ese hombre, eh ¿Qué me roban todos? ¡Ay, ay! Caerá del techo Ojo, 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 ojo Ojo, que empieza el salseo Ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, municiones Ahora, ahora Empieza lo bonito Empieza lo bonito Empieza lo bonito ahora ¡Ay, ay, ay! Frenetismo ¿Qué quiero yo? Igual me tengo que ir metiendo al... ¡Uh! Que bajan todos de golpe ¡Cuidado, cuidado! Madre mía, esto sí que es un ataque zombie En condiciones Me voy adentro Dejadme sitio Dejadme sitio, por favor Tengo miedo Al otro que cae Nos estamos quedando sin balas Cuidado con los arrojadizos, por favor Vale, estoy sin balas de... Bueno, tengo balas Pero no quiero gastar En exceso A ver, a ver Esto ya se vuelve insostenible Se vuelve... ¡Eh, eh! No empujéis, no empujéis No sois más gordos de lo que sois ya Putas magnum que no matan A ver, vamos a sacar ya la type Aguantarme, aguantarme Aguantar Se está lagueando Se está lagueando No puedo aguantar más ¡No! Todos muertos Me la he sacado Pero muy, muy limada Ya no podía más Ha sido muy frenético Y ahora me tenía que meter en la barra Porque... Es imposible Bueno Mega episodio, ¿eh? Dos moaps Y una partida aguantada entera Y con racha de posible moaps Y no se iba a acabar la partida Que no creo Porque me iba a quedar sin balas Creo que ha estado muy divertido Este acorralado La verdad es que me encanta Hacer vídeos así Que sean tan divertidos Y yo pasármelo también jugando Así que bueno, sin más Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Si llega a más de 2000 likes El siguiente también será triple Y bueno Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!